Su estilo ha sido de resaltar, innovando siempre las técnicas en sus rigurosos ensayos, tratando de cada día lo mejor en sus maracas. Luthier de Maracas, además, donde enseña también su talento como fabricante y ejecutante. Señoras y señores de la hermana República de Venezuela, Javier Villanueva. Gracias. Música 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 Muchas gracias, Maestro Javier Villanueva. Otro artista que nos ha hecho viajar por el mundo a través de la música llanera. Bueno, todo va muy bien. Música